Hoy veremos los hijos de Noé, Bnei Noaj. Cuando ven acá Bnei viene de la palabra Banim que significa hijos, pero muchas veces van a ver esta abreviación. Más adelante explicaremos estas variaciones en otro vídeo. Empecemos con el primero de sus tres hijos. Si recordamos, Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero vamos a ver hoy cómo se escriben en hebreo. Empieza con la primera letra, Shin, es decir, la letra número 28 que pueden ver acá. Y tiene una E. Esa E es la E media, por lo tanto pronunciamos She. Ahora necesitamos el sonido de la M. Como está al final, utilizaremos una de las Sofit. Recuerden que las letras Sofit son las que van al final de la palabra. Por ejemplo, acá en la 15 tenemos la Mem, pero vamos a utilizar la Mem Sofit, porque está al final de la palabra. Entonces, así tendríamos Shem. Este es el primer hijo. Vamos a ver el segundo. Pero vamos a recordar acá que Shem significa nombre. El segundo. Lo conocemos en español como Cam. Pero veamos qué pasa en hebreo. Utilizamos la letra Get, la número 8, con una A media. Ham, Ham. Entonces, tendríamos Ja. De nuevo utilizaremos la Mem Sofit, la número 16. Ahora ya tenemos Ham. Y esto quiere decir Caliente. Pero en español este nombre muchas veces lo van a escuchar como Cam. Por último, el tercer hijo de Noé, Japheth. Como necesitamos reproducir este sonido, entonces agregaremos la primera letra, la número 10, Yod, con una A media. Y esto se lee Ya. Luego, el sonido de F. Pero acá tenemos la F, que sería la número 22. Y una E corta. Ya F. Y por último, tendremos la letra Tab, que es la número 30. Que vemos acá. Por lo tanto, tendríamos Japheth, que quiere decir expandir. Estos fueron los nombres de los hijos de Noé. Recuerden, Bnei, Noaj. Anteriormente, subimos un video donde estaban los nombres de Noé y el arca. Ahora aprendemos acá los tres hijos. Esto fue todo. Esto fue todo. Gracias por ver el video.